Buena aaaas, a. Abro hilo de cuando mi mamá, se agarró a golpes con dos señoras, a la salida de la escuela, una de ellas terminó encuerada, la otra con sus dedos torcidos, casi pelona y terminamos en una estación policial todo por el color de mi cabello, xd. Bueno, esta historia pasó hace años, cuando iba en segundo de primaria, actualmente tengo 18 así que pasó cuando tenía unos 7 años. El punto es que soy latino, pero me fui a vivir al primer mundo con mis padres para una mejor calidad de vida, específicamente, a España. Les digo que se dice Kamehameha. Agarren a lagujas dinámicas, hostia. Aaaaaa. En los inicios de mi vida no les iba bien a mis padres, por lo que estaba en una escuela pública. Nos iba a regular económicamente hasta que mis padres obtuvieron un mejor empleo en una empresa, ya que ambos tienen su profesión, pero se les dificultó encontrar empleo de acuerdo a sus puestos laborales, es así cuando me decidieron sacar de la escuela pública y me metieron a una privada en segundo año de primaria. Cuando entré a mi nueva escuelita, me llevaba bien con todos, pero noté que la mayoría de ellos eran de los Iunaides stays, o de pelo castaño mientras que mi cabello era negro. Oye tío, una pregunta, ¿a poco es verdad que los latinos guardan bolsas en las estufas? Oye, eso es racista, no por ser latino, significa que tengo bolsas en mi estufa. Pero, ¿tengo razón? Pero tienes razón. Ese mismo día, en el receso, dos individuos se me acercaron a mí a preguntarme por qué mi cabello era negro y no café o rubio como el de ellos, a lo que no sabía que responderles, pero se la pasaron acosándome todo el día, y sí, por el color de mi cabello. El acoso continuó por todo un mes, por mi color de cabello, a lo cual yo no decía nada por pena y vergüenza. Ojalá Diosito ya me lleve a su reino celestial, mientras duermo, para que me dejen de estar molestando. Y como ya era costumbre, los vi desde la maleza, con intenciones de hostigarme. ¿Hueles eso Jaimito? Es el olor del bullying. Qué chistoso, huele al limón. Ya sabía que venían a acosarme de nuevo, pero esta vez, sería diferente, me reuní de valor, y a uno de ellos le pegué en el ojo, ni siquiera lo dejé hablar, el morro se puso a llorar, mientras que su amigo, no sabía ni qué hacer, ni qué decir en pleno patio, así que simplemente me fui a esconder a los baños. Oye, macho, ¿tás bien? Cuando terminó el receso, regrese al salón de clases con miedo, de que me reclamara la maestra, y como soy nervioso, no sabría qué decirle en ese momento, pero por suerte, no me dijo nada durante toda la clase, solo se me quedaba viendo, eso sí, cuando lo vi al morro, al cual le pegué en el ojo, vi que lo tenía todo hinchado y lleno de lágrimas, jajajajaja. A la salida de la escuela, mi mami llegó por mí, la maestra le dijo lo que había hecho, mi mamá algo enojada, me preguntó el por qué lo había hecho, así que se lo conté, que había sufrido bullying durante un mes, y no había dicho nada por vergüenza. Entonces, se acercan dos señoras que al parecer eran las madres de mis bullings, bien enojadas y diciendo. Su hijo es un delincuente agresivo, y mala leche, le pegó a nuestras bendiciones en sus ojitos. Resulta que el otro morro, también dijo que le pegué en el ojo, lo cual es mentira, porque solo se lo hice a uno de ellos. Cod, cod, amá, fue un honor ser tu hijo, pero es el momento que me vaya, la tierra ya está reclamando mi cuerpecito, cod cod. En ese momento, una de ellas se acerca a mi mamá. A ver, todas somos adultas, podemos dialogar esto. Vamos a ver Mindumbi, este diálogo se llama, empujona vieja peruja. Esa fue la gota que derramó el vaso, mi mamá sacó su lado latinoamericano, y no lo dudó, se lanzó encima de la señora agarrándose a golpes. Total, eran dos contra uno, en ese momento, tenía miedo, y no sabía qué hacer. Los otros padres que estaban ahí, ni siquiera hicieron nada, solo estaban de espectadores haciendo barra y alentando. Au, 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 déjale meto la canción de Linkin Park, y va a quedar molón el video. Estaban especteando, porque una de ellas estaba casi encuerada, se quedó en sostén. Para que no se agraviara más el asunto, la maestra llamó a la policía. Ya les llegó su mera leche con chocolate. Madre mía, esto se lío parda, ya cálmense señoras. Cuando llegó la policía, lograron separarlas y vi que una de ellas estaba en sostén y lo tenía todo flojo, ya que su blusa que tenía estaba toda rota, mientras que la otra estaba sin cabello, casi pelona porque sus extensiones estaban sueltas por todo el piso, y con los dedos torcidos, porque dijo que mi mamá la había mordido. Por otro lado, mi mamá estaba bien, algo rasguñada pero bien. Saben que, me cansé, vámonos todos al corralón. Las señoras y sus pequeños demonios, y yo y mi mamá terminamos en la estación policial, por alterar la paz pública y causar desorden y estragos. Al poli no le importó lo que decían las señoras, solo nos ofreció pagar una multa y quedar libres, o pasar todo el día hasta el día siguiente, ahí encerrados, mi mamá llamó a mi papá, y él fue quien la pagó, quedamos libres mi mami y yo. Al salir de la estación policial, las señoras seguían hablando y diciendo cosas feas, mi mamá las ignoró, pero mi papá no y les tiro otro insulto a ambas. Viejas tontas, ya me tienen hasta el copete pedazos de patatas. Tomamos un taxi y nos fuimos a mi casita. Al final salimos bien, y gracias a Diosito me cambiaron de escuela, solo dure un mes y unos cuantos días en esa escuela, al final me inscribieron a otra, la cual me fue mejor, ya nadie me molestaba, y no volví a saber de esos carapescados, y de sus mamás. Cierro hilo, la verdad, al estarlo relatando, no puedo creer que sufrí de bullying por algo tan tonto como el color de mi cabello, jajaja, bueno ni modo así es el bullying en el primer mundo. Actualmente, ya me encuentro en la TAM de vacaciones. No olviden suscribirse y dar like, los quiero mucho. Creo que me equivoqué de dirección, esto no es España, jajaja.